Comienza la prematrícula en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tome nota porque a partir de hoy dará inicio a nivel nacional el proceso de prematrícula para el primer periodo académico del año 2020 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Según el calendario académico, los universitarios podrán ingresar a la plataforma digital de registro para realizar la matrícula de asignaturas correspondientes desde hoy hasta el domingo 19 de enero.